Tengo un relajo con mi... Tengo un relajo con mi audífono. Oigan, se hizo lo que se pudo. Buenas tardes, de nueva cuenta. Se hizo lo que se pudo con este cabello, locochón. Les voy a dar unos minutitos para que se conecten un poquito más. Y es que los había invitado hace unos momentos a que se conectaran conmigo a esta hora porque tengo de invitada a nuestra nutróloga de cabecera, Natalia Molina, quien, bueno, ustedes la conocen porque es nuestra nutróloga de cabecera en deportes en Claro Matutino. Así es que vamos a tener la oportunidad esta tarde de preguntarle todo lo que querramos acerca de nutrición y de alimentación saludable y balanceada para esta cuarentena. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este momento, hola, hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto saludarles. Hola. En este momento voy a invitar a nuestra nutróloga que se enlace con nosotros. En cuanto aparezca, la atacamos con preguntas, ¿no? No es cierto. ¡Eh, Mina! ¡Hola! ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿desde cuándo que no te veía ya ni me acordaba cómo eras, gacha? Desde hace un mes, ¿no? No me acuerdo cuándo fue, la última vez. Un poquito más, incluso. ¿Cómo has estado, querida? Ya tiene como un mes y medio. Bien, aquí trabajando a gusto, desde la casita. Evitando este tema del contagio que luego me sorprende ver incluso en FaceTime, en FaceTime en Instagram y en Facebook, comentarios de personas que creen que esto no existe. Y, pues, bueno, uno que está incluido en este medio de la salud, pues, queridos, sí existe. Es real. Es real. Muchos de mis pacientes tienen familiares, tienen amigos que han muerto. Yo incluso, dos de mis primos que son médicos, pues, bueno, ya se contagiaron porque en muchos hospitales no tienen los medios necesarios como de protección. Tengo un amigo que es médico que incluso, pues, también estuvo contagiado. Tengo pacientes que han estado contagiados. Entonces, sí tomen las medidas y es que tienen que salir como de una medida a fuerza. Pero si no, quédense en sus casas, este, trabajen, limpien su casa. Exacto. Hay que buscar qué hacer. Hay mucho qué hacer, Minat. Oye, para los que se están conectando, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos platicando con Natalia Molina. Ella es nuestra nutrióloga de cabecera en Deportes en Claro Matutino. Y... Hola nuevamente. Saludos a Los Ángeles, que ya vi ahí, que se conectaron desde Los Ángeles. Me preguntan, ¿y la activación? La activación es mañana, Toni. Acuérdate, ya les di el anuncio para mañana a las 5. Oigan, ahorita los quiero invitar a que aprovechen a Natalia porque platicando ella y yo, pues, resulta que hay muchas dudas de la gente, ¿no? Porque justamente hacemos el súper poco o no sabemos qué hacer de súper para que nos aguante toda la semana o los 15 días o el mes, dependiendo cómo sea que realicen sus compras. Además, Natalia, tú tienes un programa buenísimo porque ya nos vas a contar más adelante, pero a pesar de la cuarentena, pues, muchos seguimos trabajando. Tú sigues trabajando, te has adaptado a la adversidad y sigues atendiendo a tus pacientes en línea a través de videollamada. Y esto, pues, es esperanzador porque quiere decir que no, porque estamos encerrados y no podemos ir a verte. Hay que dejarnos ir. Vamos a dejar nuestro programa. Exacto, como gordo en tobogán. No, por favor, no lo hagan. Bueno, aparte de que se ha descubierto que es una de las... es un parámetro que causa mucho problema porque justo es tener hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, es el grupo más vulnerable que se complica en el caso del contagio de coronavirus. Y en México, no, bueno, primeros lugares en todo eso. Exactamente, estamos hablando de más del 60% de nuestra población y que es algo que tenemos que aprender a cuidar sí o sí. O sea, es algo que de pronto ya no se convierte en algo opcional o en algo de solamente, pues, para verme sano, porque mi aspecto físico, o sea, ya no es tanto de un tema de estética, sino más bien de salud y en estos casos de coronavirus, también de supervivencia. Un mayor porcentaje de población que tiene enfermedades cardiovasculares que están asociadas al sobrepeso y a la obesidad es la gente que está sufriendo estas complicaciones e incluso, pues, son los mayores casos de muerte, incluida la gente que fuma. Entonces, aplicar todas las medidas en nuestras casas que incluso me llegó a sorprender un poco todavía cuando no llegábamos a la fase 3, que era fase 1 y fase 2, que todavía creo que salí como dos veces al súper porque ahorita ya todo lo pido en casa. Me sorprendía ver que justo todos los refrigeradores de comida congelada estaban vacíos. Comida congelada que estaba frita, capeada, paletas de hielo, todos los pasteles, ya no había nada. Es que la desesperación nada es como de a comer lo que haya. Sí, exacto. Pero todo lo que sobraba, que es justo, lo que tiene que ser más útil, frutas, verduras, pollo, de todavía. Estaba atascado todo. Y yo, a ver, o sea, algo aquí está mal informado, ¿no? Es justo todo lo que tenemos que comer muchísimo más. Más fruta, más verdura, tener una buena combinación de vitaminas y minerales, que, ojo con eso, porque es muy importante que lo he visto en muchos lugares y que incluso mis pacientes me lo han preguntado. ¿Cómo mantener un sistema inmunológico? ¿Cómo hago que mi sistema inmunológico se vea fuerte? Ojo ahí con eso. El que yo tenga un sistema inmunológico fuerte no significa que no me voy a contagiar. Significa que puedo recuperarme más fácil o que me va a pegar un poco menos. Vas a tener más posibilidades de defenderte, ¿no? Exactamente. No significa que porque como súper bien y hago ejercicio no me va a dar y no me voy a contagiar. Va a pasar. Si no tenemos las medidas de higiene necesarias y todo esto de la contingencia no lo seguimos, el contagio está. El tema es que el sistema inmunológico depende de la combinación de alimentos que hagamos todos los días entre carne, pollo, pescado, que las proteínas sean combinadas. No todos los días carne, no todos los días pollo, no todos los días pescado. Todos los días atún. Todos los días atún, exacto, ¿no? Para la gente que no quiere cocinar todos los días nuggets. Porque sí me ha pasado, ¿no? O sea, incluso la semana pasada, que ahorita como me estabas platicando hoy aquí, sí, en efecto estoy dando consulta online, que la verdad he tenido una muy buena respuesta de todos mis pacientes. Les enseño cómo pesarse y cómo medirse por si es que no tienen báscula en sus casas. Les enseño cómo verlo de manera de percepción, ¿no? Lo llevamos con fotografías y todo. Y funciona mientras esto esté pasando, pero mientras tanto vamos aprendiendo de otras cosas. Hay que adaptar. Exactamente, hay que adaptarnos, evolucionar. Pero aquí el tema importante es que el darle una variedad a nuestra dieta rica en colores, verduras, va a hacer que nuestro sistema inmunológico se vea nutrido. Y si en dado caso llegáramos a necesitar a estos pequeños guerreros que están en nuestro cuerpo luchando por nuestra salud, tengan con qué ir a la guerra. Claro. Porque si no, pues con qué. Exacto. Dice Tony Lars, hey, hey, no se metan con mi atún. No, al contrario. Pero pues hay que acompañar el atún con otras cosas. Con verdurita. O no comerlo todos los días. O también de estos famosos atuncitos que ya vienen hechos con chile chipotle y la verdura ya puesta y la mayonesita. De habanero. Y no, ya listo. No está mal. No está mal, pero no todos los días. Que es lo único que no se le quema. Dice, oye, mi Nat. Bueno, pues consulta Nat para que te enseñe más recetas, Tony. Pero, a ver, saludos a los que se están uniendo. Estamos platicando con Natalia Molina. Ella es nutrióloga. Es nuestra nutrióloga de cabecera en Deportes en Claro Matutino. Y el día de hoy estamos compartiendo con ella porque, pues, mucho fitness, mucho ejercicio, mucho movimiento, pero también eso hay que combinarlo con una buena alimentación, con una alimentación balanceada. ¿Qué pasa, Nat? También con que los hábitos están cambiando durante esta cuarentena porque, pues, digo, tu servidora, como trabaja desde muy temprano, uno ya está en pie desde el 10 para las 6, pero, pues, hay personas que a lo mejor no están trabajando o que incluso dejan todo para la tarde, no lo sé. El chiste es que se despiertan a las 12, 1 y no durmieron o se durmieron tardísimo y entonces están cambiando también los horarios de alimentación. Sus rutinas, sí, exacto. Le platicaba a todos mis pacientes cuando empezamos esto de la cuarentena que no hay que hacer un gran cambio en nuestra rutina. Si nosotros estábamos acostumbrados a hacer actividad física a las 8, 9 de la mañana porque entrábamos, no sé, dependiendo la hora en la que entraran a trabajar, traten de no cambiar sus rutinas. El tener la rutina preestablecida nos hace con mayor organización y con muchísimo mayor orden, por así decirlo, en nuestros días. Eso va a evitar incluso que estemos todo el día y, ah, tengo hambre otra vez, tengo hambre otra vez. ¿Qué pasa con esta ansiedad? ¿No? O sea, que todo el mundo me dice, ah, es que tengo ganas de comer todo el día. ¿Qué está pasando? Les voy a explicar qué está pasando. Cuando no tenemos actividad física como tal, la inactividad física genera una cosa que se llama resistencia a la insulina. Entonces, hagan de cuenta que es como si fuéramos coches estacionados con el tanque de gasolina lleno, pero como nunca nos prendemos porque no tenemos actividad física. Oye, no cualquier coche, somos un Ferrari estacionado con tanque lleno. Como somos unos carreros con un tanque enorme. Entonces, nunca manda la señal de que nuestro tanque está lleno, ¿no? O sea, de que acabamos de comer. Entonces, como nunca lo prendemos porque no hay actividad física, es como si nuestra señal no llegara y entonces todo el tiempo tenemos hambre. Ya me dio hambre otra vez y entonces, ¿qué es lo primero que buscamos? Porque como memorizamos, lo primero que eleva nuestra glucosa son los carbohidratos. Entonces, vas y buscas pan. Exacto. Y, híjole, en este país somos los números, unos fans del pan y de las papitas y las palomitas. Es que nos sale re bueno. Sí, exacto. Y de los yogurts. Y mira, Nat, que encontré estos, ¿no? Que ahora ya les llaman superfoods. Este, y le eché ralladura de coco a mi no sé qué con yogur griego. Y le, no es que sea malo, pero en esta inactividad física y en este como querer tomar siempre todo lo bueno que estoy viendo en Instagram y en Facebook y en todas las redes sociales que nos están bombardeando de información que porque hay que mantener el sistema inmunológico fuerte, ¿eh? Pues en lugar de mantener el sistema inmunológico fuerte vamos a salir, pero pues, rodando. De peso. Rodando, hermana, rodando. Sí, exacto. Hace ratito leí a alguien que puso que es vegano y que, este, pues no come animalitos. Entonces la variedad proviene del consumo de un día lentejas, un día frijoles, este, irle cambiando la leguminosa. ¡Ay, Octavio! ¡Seguro fuiste tú! Son esos carbohidratos que contienen proteína, pero ojo, no dejan de ser un carbohidrato. Entonces sí hay que tener una buena combinación para que pues tampoco subamos de peso ahí por un exceso solamente porque escuchamos que tienen un poco de proteína, ¿no? Sobre todo para las personas que no la llevan tal cual y la están comenzando. Ahora, Nat, ¿qué hay de el atasque atómico casi psicótico de vitamina C y de vitaminas y minerales que de pronto, no, para que yo me dé, necesitas tomarte tu vitamina C todos los días. Mejor me la he hecho. Cuéntame. Bueno, ese es un punto importante. Siempre la suplementación de vitaminas siempre debe de venir de la mano de una deficiencia y tenemos y estamos corroborando que tenemos una deficiencia vitamínica porque, ojo, tenemos, se nos duermen manos y pies porque tengo mucha fatiga, porque presento dolores de cabeza todos los días, porque se me está resecando la piel, porque se me está cayendo el cabello. Ojo, no porque tengo más estrés o no porque cambie de shampoo o no porque estoy usando más gel. Siempre hay que encontrar las variantes para determinar que de verdad me está haciendo falta una vitamina o un mineral. o simple y sencillamente algo súper sencillo que ahorita no es como tan óptimo hacerlo, ¿no? Con una química sanguínea. Ella, la química sanguínea es la que nos va a decir si tenemos o no deficiencia de algún tipo de mineral. Y de esta manera, pues ya podemos ir y clasificar específicamente en el consumo de vitamina tal cual y por gramo que necesitamos para ya no tener esa deficiencia. Pero ahorita si echarnos la vitamina C, el complejo, todo eso, en realidad no es para que nos ayude a fortalecer el sistema inmunológico. Exactamente. Eso no va a hacer que seamos muchísimo más fuertes sino al contrario. Si tenemos un buen aporte de esta vitamina y aparte estamos echándonos la vitamina en pastillita, podemos tener un nivel de intoxicación, depurarla por orina o simplemente si el frasquito nos costó 300 pesos, pues orinaremos los 300 pesos. Y sabes qué, ahora que lo mencionas, pipí para todos, ¿cómo sabemos cuando realmente no la estamos aprovechando? Me han contado, tú dime Nat, que la pipí se hace ácida. O sea, te puede arder al hacer pipí. Exactamente. Y huele. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Huele a qué huele. ¿A qué huele? ¿Al redoxón? ¿A qué huele? Huele. Huele, fíjate, es un olor característico, se dice, tiene su término, ¿no? Es el olor a purina, así se le llama. Incluso puede oler como en algunas ocasiones como si fuera este, croqueta de perro. Ah, por eso purina, por las, las mentitas de perro. No, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Porque es la, es la liberación de proteína, porque no estamos, no estamos, este, filtrando bien, por así decirlo. Entonces, pues sí, tiene un olor extraño, tiene un color extraño, puede tener un color demasiado naranja, porque estamos filtrando más de lo que necesitaríamos. Y pues siempre está la recomendación de que, bueno, o sea, si nos estamos echando la vitamina, pues entonces hay que poner, hay que tomar un poco de más agua. si son, es, tú lo necesitas, bueno, pues entonces tómate la vitamina C, pero pues también necesitas asolearte un ratito, porque la vitamina C necesita de la vitamina D y de la vitamina E para que se absorba y el sol es el que hace que se absorba, ¿no? Es toda una cadenita. Entonces, siempre les digo a mis pacientes, te estás echando todas las vitaminas, pero fumas, tomas alcohol, este, no, no te echas tus baños de sol, ¿no? como uno le llamaría, que funcionaría, este, dejas ayunos prolongados, 10 minutitos, tomas demasiado café, pues de nada sirve la vitamina, entonces, pues bueno, o sea, tanto gasto, el suplemento, caray. Sí, exacto, o sea, sirve, pero no va a solucionarnos la vida. Por supuesto, saludos Octavio, que ya me dijo que sí fue él, el vegano, que opinó. Voy a dejar las croquetas, ah, bueno. Saludos Galván. Menos mal que ayudamos. Sí, oye, oye, aquí Ani, dice, o porque lactamos, puede haber deficiencias, en vitaminas, porque la función de la mujer está, en este proceso de lactación, de, ¿qué? De amamantar a su mujer. Amamantando, exactamente. Cuando estamos en el proceso de lactación, lactación tal cual, sí, siempre es recomendable, no dejar el ácido fólico, tener suplementación de calcio, y tener suplementación, que es el que nos van a, bueno, que es el que se recomienda siempre durante el embarazo, como, digo, ya voy a agarrar acá una marca, pero es el tipo materna, que es un complejo, que literal está completo, de todas las vitaminas y minerales que necesitamos, durante el desarrollo del feto, y además durante el proceso de lactación, para que no haya una deficiencia, sobre todo, de calcio, se llegan a desgastar mucho los dientes, e incluso se llegan a aflojar, y a doler mucho los huesos, entonces, ¡ay! Exactamente, no queremos eso, no queremos eso, no queremos los dientes caídos. Oye, tus fans si se saludan acá, saludos, mira a Zai, que dice que es tu fan, que eres la mejor, veo muchos corazones, y muchas manitas, muchas gracias a los que están en línea, a los que se están uniendo, estamos platicando con Natalia Molina, nuestra nutróloga de cabecera, y si ustedes tienen alguna pregunta, ya saben que, con toda la confianza la pueden realizar, aprovechen que tenemos un especialista en la materia. Aprovechen ya. Ándele, y es gratis, y es gratis, después no tienen que hacer la consulta en línea. Oye, Minat, aparte de todo esto, justo lo que decíamos al principio, hay muchas personas, muchos pacientes tuyos, que a pesar, porque pues nos pesa, están encerraditos, y nos pesa no tener nuestra cotidianeidad, como era antes, pero a pesar de eso, continúan con sus programas, para bajar de peso, o para cambiar sus hábitos alimenticios, para mejorar su calidad de vida, y pues están teniendo muy buenos resultados. Después les voy a compartir unas fotos, que me presentó Nat, que por eso me animé también yo a invitarla, porque la verdad es que luego decimos, no, pues para qué, entonces no sé, aquí estoy en la casa, mucho también de lo que se está dando, y que se ha hablado, es que después de esta pandemia, de este proceso de confinamiento, que estamos viviendo por nuestra salud, pero resulta que parte de las consecuencias, que puede haber después, es un incremento en los índices de obesidad. Exactamente, el cuidado, bueno, hablando de esto, sí, he tenido muchos pacientes, que incluso algunos, nunca los he visto en persona, ¿no? Nos hemos visto siempre de manera, este, FaceTime, o videollamada de WhatsApp. Entonces, en realidad el compromiso, o de pérdida de peso, del tratamiento de la enfermedad cardiovascular, como tal, si tienen resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad diagnosticada, relacionada con, entonces en realidad, si tú, yo siempre les digo a mis pacientes, la relación, báscula, ¿y tú? Es meramente tuya, o sea, la evaluación siempre es personal, tú eres el que te das cuenta, que ya subiste, que ya bajaste, el tema está, en que lo ignores, o tomes cartas en el asunto, y entonces, trabajes con eso, de una manera, profesional, por así decirlo, y no estés agarrando, todos los consejitos, que vas viendo, y entonces piensas, que ya estás harta, de estar haciendo tanta dieta, cuando en realidad, nunca lo has llevado, de una manera eficiente, y de una manera, con un profesional de la salud, para que esto de verdad, funcione, y aprendas, porque entonces, esto depende de que, pues sí, todo, todo has llevado, los mil y un planes que has llevado, y la única constante en todo esto, eres tú, ¿por qué? Pues porque algo no está funcionando, ¿no? Entonces, sí, es súper importante, que ahorita, que ahorita que están todos en casa, a muchos, a muchos que he recibido, de primera vez, sí me ha sorprendido, que no incluso, es el que les esté, como afectando, el que van a subir de peso, están en su casa, están comiendo todo lo que ven, van a ganar, este, esos kilitos de más, sino que más bien, también es, un tema de salud, que se trata todos los días, incluso en este famoso mañanero, donde, literal nos dicen, el problema, de la cantidad, de gente, enferma, complicada, es por este problema, de alimentación, que hay, cuando dices mañanero, cuando dices mañanero, te refieres a la, a la, a la conferencia, que da, a la noticia, y de cada quien platica, sus noticias, la mañanera, la mañanera, ay, ya se patió, mi tíombra de la emoción, la mañanera, la mañanera, exactamente, la mañanera, o sea, la conferencia, que da, el gobierno de México, cada día, a la mañana, a las siete de la mañana, oigan, es que me están poniendo preguntas, para, llevar un mayor orden, y ponérselas a Natalia, en pantalla, les voy a pedir, si quieren y pueden, que utilicen, el signo de interrogación, que está en su pantalla, en la parte inferior, de la pantalla, ahí, meten su preguntita, y así, yo se las voy lanzando a Natalia, para que las vaya, y empiece a responder, ¿vale? Ya leí, con su reconozco, ahí en ese signo de interrogación, vamos a empezar, con esa, télate, a ver, importante, ¿recomiendan el ayuno intermitente? No, yo no lo recomiendo, ¿por qué? Porque no es para todos, ¿ok? El ayuno intermitente, tiene usándose, desde el año de, dos antes de Cristo, ya tiene, que precisión, precisión, y se usaba, para conectar, con un ser interior, el espiritualismo, y todo esto, porque precisamente, eso es lo que provoca. te está preguntando Octavio Vegano, Octavio Vegano, te está preguntando, lo del ayuno intermitente, mira, ya no comes proteínas, hermano, y no quieres comer por muchas horas, ¿cómo le va a ir a Octavio Vegano con eso? Le va a ir un poco mal. El ayuno intermitente, yo siempre, siempre les digo a mis pacientes esto, el ayuno intermitente es, lógica matemática, si en siete días, tenías que cumplir, un requerimiento calórico, ejemplo, de unas, voy a poner, digo, no es que esto, no es una recomendación, no, estoy dando una lógica matemática, ojo, si todos los días tenías que cumplir con 100 kilocalorías, al final de tu semana, entonces, cubriste con 700 kilocalorías, si tú haces un ayuno intermitente, y haces una resta, entonces, al final de tu semana, ya no tuviste tus 700 kilocalorías, tuviste 400, o tuviste 600, ¿no? Restaste 100 kilocalorías de tu consumo total de la semana, si tú eso, en lugar de sufrir de hambre un día, hubieras reducido 20 kilocalorías por día, hubiéramos obtenido el mismo resultado matemático, todo es simple y sencilla distribución calórica por día, y distribución nutrimental de esa distribución calórica, no todos son calorías, no todo es, fueron 100 kilocalorías nada más, no, pero es que estoy quemando 400 kilocalorías, no, no, no solamente es eso, es el, sí, son 400 kilocalorías, pero ¿de qué? ¿de grasa, de proteína, de carbohidratos, ¿de qué? No es malo, nada es malo, no es, no es malo comer carbohidratos, no es malo comer grasas, no es malo comer proteínas, pero sí en un exceso, y sí en una limitación constante, ¿por qué? Porque también, de la buena parte de glucosa, que se obtiene en su mayoría, del aporte de los carbohidratos, es como podemos agilizar, esta mentalidad, por eso, hay gente que, que de pronto, no se puede concentrar, se le olvidan las cosas, este, está un poco más dispersa, ¿por qué? Pues porque hay una falta de, claro, entonces, necesitamos la gasolina, exactamente, entonces yo no los recomiendo, la verdad. Ahí te va la otra pregunta, que ya me pusieron en el signo de interrogación, Diche, ah, que regularmente desayuno huevito, acompañado de algo, puede ser jamón, ¿qué otra cosa, recomiendas de desayuno? Ah, bueno, aquí tips, más bien serían como tips, ¿no? Ahí les van, apunto. Durante la cuarentena, tomen nota. Tomen nota, pueden ser calabacitas rellenas de frijol con queso, como si fueran unos molletitos, con pico de gallo. Otra recomendación, unas tostaditas sanísimo, con un poquito de jocó, creo que eso, panela, con una rebanadita de pechuga de pavo, con un poquito de arugula o espinaca, con jitomate, y unas gotitas de aceite, o con aguacate. Otra opción, se me antojó. Pueden ser estos famosísimos hot cakes de avena, que incluso ya venden la harina ya hecha, por si tenemos flojaría de hacerla en casa, que en realidad son equivalentes, cada uno de ellos a medio cereal, entonces nos podemos comer dos de esos hot cakes, con un poquito de fresas o frambuesas, y ponerle un poquito de quesito, o un poquito de jacu. Y machín de maple, así de chocolate. Solamente si usted lo merece, si no, no. ¿Y qué otra cosa de desayuno podemos hacer? Podemos hacer unas claras de huevo, con quesito de cabra y espinaca, o con queso panela, podemos hacernos un sándwich. Nopalitos, nopalitos. Ándale, unos nopalitos con frijolitos, así como si fueran guaraches, ¿no? Pero en lugar de usar la masa, usamos el nopal y le ponemos frijolitos, tantito pollo y pico de gallo. Podemos desayunar, de pronto un licuado de fresas, con un poco de leche baja en grasa, o un derivado de destilado vegetal, estas que son de soya y almendras y esto. Y aparte de eso, podemos desayunar, no sé, se me ocurren unas, de estas tostadas de arroz inflado, con un poco de aguacate y sal. Ah, ahí están, varias opciones. Me gusta, me gusta. Sí, hay variedad, hay variedad. Ahora, casi todo lo que nos mencionas, pues por supuesto, es bajo en grasa, bajo en calorías, ¿no? Pero, ¿qué recomiendas más? Así, desayunar ligerito light, o cenar ligerito light. Cenar ligerito light. Sí. Es que, yo voy con esta teoría de, hay que desayunar como rey, comer como príncipe, y cenar como mendigo. Sí, pero fíjate, ahorita, ahorita que estamos justamente en este encierro total, ahorita lo que funciona más, es no tener, no tener, volúmenes de comida abundante, sino más bien, como vamos a estar queriendo picar all day, y si no estamos trabajando sobre eso, mejor volúmenes pequeños muchas veces al día. Porque de todas formas, si ya me eché mi súper desayuno, súper ultra nutritivo, igual puede ser un pan francés, por ejemplo, no freírlo, no usar aceite, ni mantequillas, ni azúcares, ¿no? Entonces, ya me eché mi pan francés, y además me eché mi licuado de fresa, y además ya me eché este, no sé, y le piqué ahí unos rollitos de jamón. Te va a volver a dar hambre, o sea, puede ser que, que, si es la realidad, o sea, si ya fue todo ese volumen, pues te va a volver a dar hambre, como en unas dos o tres horas, y puede ser que se te olvidó, y se te fue el avión, y fuiste y picaste otra cosa de cereal, entonces, es mejor, y ahorita yo sí les estoy recomendando a mis pacientes, que mejor sean, siempre les pongo, bueno, yo les elaboro los menús tal cual, les digo cómo hacerlo, y así, les digo, volúmenes pequeños, muchas veces al día, porque de todas formas, el controlar este tema de, tengo hambre, tengo hambre, y aparte tengo la cocina a diez pasos de mí, es algo que involucra más aspectos, que uno luego no puede manejar. Sí, es un arma de doble filo, Nat, porque justo, por ejemplo, a mí me está funcionando mucho, el que estoy en la casa, y no estoy comiendo afuera, que me encanta, ¿no? Al restaurancito, por ejemplo, todo lo que eso involucra, la salidita a comer de tres horas la comida, o más, es más, comida que termina en cena, y así, bueno, a mí me está funcionando, justo, el pasar más tiempo en casa, en preparar aquí los alimentos, o sea, como que eso, la verdad sí me ha ayudado, y hasta he notado cambios físicos, ¿no? Por supuesto, de la mano de estar activa toda la semana, porque yo sí soy hiperactiva, y necesito ocuparme, entonces, puede ser un arma de doble filo, te funciona bien así, de esta manera, o si no, depende de qué tienes, llena el refri también, Mina. También, también es súper importante. Si tienes harto postre y dulcito, es súper importante. Pues entonces cada rato vas a comer eso, carajo. Exactamente, o sea, si ya sabemos. ¿De qué está lleno tu refri? Si ya sabemos que eso es lo que nos causa el mal, pues no lo compres, no vayas, no vayas directo al mal. ¡Detente! Piénsalo bien. Aquí tengo mi detente. ¡Detente ya! Sí, pero... Detente. La pregunta es interesante, ¿qué tengo en mi refri? Justo hace ratito, estaba platicando una paciente, que hace cuando empezó esto de la cuarentena, compré una bolsita de esas de, soy amante del chocolate, ¿no? Lo podrán ver, ahí hay un barrín, este... No, bueno, no se ve, por cierto. A ver, acércate más. compré estas bolsitas de Hershey's, que son minis, que son para repostería, me duró la bolsita, ¿no? Que es como del tamaño de mi cara, como hasta acá. Un día, no, tu cara es así, del tamaño de mi mano. ¡Mini! Me duró mes y medio. Me duró mes y medio. O sea, cuando tenemos la capacidad de controlar el consumo, órale, va. Pero cuando no, es como, ¿para qué, para qué me, para qué compras papas? ¿Para qué te echas los taques ahí, si vas y te los vas a echar en una sentada, ¿no? Mejor, ahorita, incluso, que es como de, híjole, me antojan unas papas. Sí, no puedes salir. ¡Ah! No hay, güera. ¡Uy! ¿Qué cree, joven? ¿Qué cree? ¿Qué no se va a poder? ¿Por qué no podemos salir? Oye, ¿qué no se va a poder? ¿Has tocado? ¿Has tocado el punto? Un punto vital, el de los antojos. Y es que, también, aparte de lo antojadizos que somos, como mexicanos, latinos y demás, que nos encanta la fiesta, lo que muchos se nos andan antojando, y hasta nos pusieron ley seca, por eso es el alcohol. Sí. ¿Qué tal con el consumo de alcohol durante la cuarentena? Porque, de broma en broma, muchos amigos, contactos conocidos, y además, de broma en broma, pero, no le aflojan. Sí. Aunque es muy seca, ¿eh? Es un tema importante. Me han preguntado varias veces, que, oye, pero, pues, el tequila así solito no engorda, ¿no? O sea, es que, no, 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 yo nada más me echo así solito, la copa de whisky, porque me dijeron que no engorda. No, todo, ojo, todo el alcohol engorda, todo. No existe. El que sería, el que sería como un poco más noble, sería la cerveza light, ¿no? Pero he visto mucho meme de que, mira, ni el, ¿cómo, cómo pusieron así como, México sabe, que ni aunque estemos en cuarentena, la gente toca esto, ¿no? Las cervezas light, pero, solo un aliado, queridos compañeros, porque si ahorita nos estamos echando que la copita, y aparte la papita, y aparte no me muevo, y aparte que flojera el ejercicio, y aparte ya me tocó que hasta ni se quieren bañar, porque ¿quién me va a ver? Espérate, no, espérate, a las tres de la mañana te levantaste a echarte esa cerveza, o sea, porque no puedes dormir, o no sé. Exacto, todo eso, el aproximado de consumo calórico, de un mililitro de alcohol, más o menos, estamos hablando entre seis y nueve kilocalorias, por mililitro, entonces, aparte que ya me eché la copita, ¿no? Pues me dio hambre, ¿no? Entonces ya fui, me eché unas quesadillas, porque no había papas, ¿no? Y luego me volví a dar hambre, pues ya encontré las aceitunas rellenas, y ya me eché la aceituna rellena, y luego me volví a dar hambre, y pues ya encontré el queso, y entonces ya me empaqué todo el queso, entonces. Casi, pero panela, un kilo, pero panela. Pero panela, pero un kilo. Un kilo de zanahoria, pero ya, no, hay que tener cuidado con eso, esos ataques, y que incluso nos llega a dar, pues el alcohol, porque pues, incremento, hace un cambio en el pH, modifica el pH de nuestros, estómago, entonces también incluso nos puede dar más hambre, bueno, pensar que nos da más hambre por eso, y nos va un bajón de glucosa, entonces pues también nos da más hambre por eso. Ya nos pusieron aquí que, les puedo perdonar lo del atún, pero no toquen el alcohol. Es clásico, eso es un clásico. Es un clásico. Yo ya no sé qué hacer con Tony. Hay que saber cómo usarlo. Exacto. Exacto. A ver, ahí van varios tips. Recomendaciones de alcohol, o sea, dosis, me refiero. Dosis. Bueno, también alcoholes, qué tipo de alcoholes, cuántos días a la semana, qué hora, y así. La hora en realidad no importa, bueno, siempre y cuando no hay personas. ¿A las 10 de la mañana? Sí, no, no. Bueno, es que. ¿Qué importa, Ana? Bueno, sí, o sea. Fomentando el alcoholismo aquí. Desde la mañana. No, sí, la realidad es que no en ayuno, no en ayuno, no tomen alcohol en ayuno. La recomendación de consumo es de dos copas. Dos copas, ¿cuánto es? Más o menos de alcohol, son como unos 120 mililitros. Alcohol, o sea, ron, whisky, tequila, vodka, vino. De vino, de vino estaríamos hablando como de unos 240 mililitros, 350 más o menos a la semanita. nos podemos echar la botella a la semana. Más vino, más vino que alcohol, que el destilados, pues. Este, y de cervecita nos podríamos echar unas cuatro cervecitas de las light, o unas dos cervezas de las normalitas. ¿Hablas eso a la semana? A la semana. O sea, distribuyanlo, distribuyanlo porque no son en el día. Yo pensaba que en el día, es más, yo pensaba que en una hora. Bueno, pero podemos hablar, por ejemplo, de alguien, o sea, estamos hablando del promedio, ¿no? Porque la mayoría de la gente no está haciendo actividad física. Alguien que está haciendo actividad física y que aparte está cuidando su dieta, ahí sí ya cambian los volúmenes. Pero ojo, también depende si no hay gastritis, colitis, y si el objetivo no es perder peso. Si el objetivo es perder peso, y aparte lo estoy echando en las copas, es como de, pues, ¿y a dónde se fue tu objetivo? Estás autosaboteándote, sí. Exactamente, exactamente. Hay que tener en claro por qué estamos haciendo las cosas. Ay, mi querida Nat, pues, tanto que tendríamos para platicar. Si hay alguna otra pregunta que tengan, amigos que están en línea en este momento, aprovechen a nuestra notéloga de cabecera, porque, bueno, ya hemos platicado un poquito acerca de cómo esta pandemia nos está afectando en cuanto a los hábitos alimenticios. Estamos cambiando horarios, estamos cambiando la forma en la que comemos y bebemos, justificándonos en todo, ¿no? La situación nos está llevando a un momento en el que, pues, nos podría perjudicar más adelante. Acuérdense que también ya Nat nos enlistó esas enfermedades que, por supuesto, van a potenciar lo que podría sucedernos si nos contagiamos del COVID. Exactamente. Tocamos madera para que eso no suceda, pero, bueno, ya nos diste algunos tipsitos. Y muy importante también, pues, recordarles y darles la esperanza de que sí se puede, Minad. Sí se puede, aunque estemos en cuarentenados, no importa. Sí se puede. mi pregunta sería, que esta sería, esta es la respuesta, pero mi pregunta sería, si funciona, ¿sí funciona el tener la consulta en línea con tu nutriólogo, con tu especialista? Sí funciona. Sí funciona, lo podemos llevar, es el apego que tengas con tu, con tu personal de la salud, ¿no? O sea, en este caso, mis pacientes que tienen el apego conmigo, es lograrlo tal cual cuando tienes el objetivo preciso, ¿no? O sea, es como cuando vas y buscas, no sé, este, una clase de inglés y que de pronto no la puedes tener presencial, pues vas y lo buscas. El tema es que el objetivo es tuyo, tal cual. No depende de nadie. Y por supuesto que funciona. Ahí se pueden meter luego en mi Instagram. El segundo paciente, como por, hay varios ahí que nunca los he visto en mi vida, se los juro. O sea, siempre, siempre ha sido así a pantalla, nunca los he visto en persona, digo, algún día ya los conoceré, ¿no? Porque hay muchas, pero muchas personas que tengo en, en Querétaro, tengo gente, este, en Barcelona, que luego también me platican a Barcelona, este, gente en Cancún, gente en Tijuana, gente en Atlanta, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, sí se puede, no es difícil, el apego lo podemos lograr perfectamente bien y la manera en como nos podemos medir y podemos llevar este seguimiento, yo les enseño como no es difícil, aunque no tengamos báscula en casa. A ver, hay una preguntita, vamos a ver qué dice. Ok. Ahí está, ahí va la pregunta. ¿Cuántas veces se tiene que comer por día, mínimo y máximo? Ándale, parámetros. Mínimo, cinco. Que diga, máximo, cinco. Mínimo, tres. La recomendación es, la recomendación es no dejar pasar incluso más de cuatro o cinco horas de ayuno entre cada tiempo de comida. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque incluso puedes estar sumando el hambre, ¿no? O sea, si desayunaste a las siete de la mañana y ya estás comiendo a las tres, cuatro, cinco de la tarde, ya sumaste el hambre en muchas horas, ya no vas a comer tu porción, vas a comer la porción de tres personas, porque ya estás comiendo con hambre. Lo que se te atraviese. Exactamente. Lo que se te atraviese, hermano. A ver, había otra pregunta por acá y dice, ¿de qué manera bajar la grasa del abdomen? Ah, bueno, y es que aparte esa es la mala, la mala de Malolandia es la grasa del abdomen, Nat. ¿Cómo bajar la grasa del abdomen? La distribución de, no, ojo, es una buena pregunta porque se pueden entender muchísimas cosas con eso. La grasa no se baja por local, o sea, no es como de, yo solo quiero bajar esto. Ah, sí, pues entonces deja de comer un cuarto de manzana, ¿no? Y te baja el brazo. No. No. La grasa se distribuye. Sería maravilloso. Sí, sería algo, sería algo muy marciano, la verdad. Este, si no, si no, más bien, la grasa abdominal, que es la más complicada, se disminuye, se logra, disminuyendo el consumo de carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Tortilla, pan, bolillo, galleta, tostada, elote, camote, papa, arroz, lácteos, grasas, mantequillas, restando todo eso, alcohol, sí, el alcohol te saca la panza de aquí al embarazo, ¿no? O sea, es crucial el asunto. Tomando mucha agua, haciendo ejercicios abdominales y fuerza, eso es básico. Si no hay ejercicios de fuerza, la panza sube así. Bueno, ahí está la recomendación para esa pregunta, muchas gracias. Javito Aguilar hace un comentario, dice, eso es lo difícil, llevé un proceso con un nutriólogo junto con mi novia, pero después de tronar con ella, ya no pude seguir. ¡Bú! Así me ha pasado. ¿Qué tuvo que ver el nutriólogo en todo esto? ¿Rompieron por culpa del nutriólogo? No, no es cierto. Dejó a uno, dejó a uno sabroso y al otro no, ¿qué pasó ahí? No, pero bueno. No, sí pasa. ¿Sí? Pues más bien. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? Pues buscar otro nutriólogo. No, idiota. Me pongo a tus órdenes. Acá está mi Instagram, ahí. No, danos tus redes de una vez, ya que estás en el... Mis redes están, me buscan en Instagram como Natalia con H-N-A-T-H-A-L-I-A guión bajo nutrióloga, me pueden buscar ahí, hay incluso hay algunos apartaditos que incluso por ahí está mi celular también, entonces me pueden dejar un mensajito o me pueden mandar mensaje por WhatsApp y maravilloso, o sea, podemos agendar la consulta. Oye, acá Ulises pide recomendación, ¿dónde compraste tus lentes? Que porque están muy padres. Ah, estos que traigo, mi querido, son de... Dice que ¿a quién le importa lo que estamos hablando de nutrición, para prevenir enfermedades y demás? Tus lentes. Sí, son de... ¿Cómo se llama? Ben & Frank. Oye, muy buenos. Cuando puedas salir, ve a una... Sí, no, la verdad es que sí te quedan bastante bienes, bien querida. Oye, dice, conclusión, Tony Lars, voy a morir de dieta. No, Tony. Ay, ya no sé qué hacer con Tony. No, a ver, estamos hablando justo, se trata de no hacer dieta, se trata de tener buenos hábitos. Exactamente. De un estilo de vida. La palabra dieta significa lo que tú comes, eso significa dieta. Si tu dieta, la manera en cómo comes, está haciendo que tengas más pancita, está haciendo que te sientas cansado, está haciendo que no te brille la piel, está haciendo que se te caiga el cabello, entonces tu dieta no funciona, lo que necesitas hacer es aprender a comer. Yo te puedo decir acá, todos mis pacientes, yo creo que ninguno pasa hambre, a todos les he enseñado a hacer una buena distribución de consumo, de absolutamente todo, entonces querido compadre, no te angusties. Llámame, llámame, ya. Excelente, bueno, Javito que dice que quiere retomarlo, bueno, ahí está Javito, la opción, Natalia Molina, por supuesto que es parte del objetivo también esta tarde, presentarles a una especialista que los puede ayudar, que los puede apoyar, que les puede asesorar, en temas de nutrición, y de hábitos alimenticios, así es, porque, no, Javito, te estaba molestando, es que dice que el nutricionista no tuvo nada que ver, no hombre, perdón, es que no, no me dio, es que ya, ya, dolor de corazón, ya me sentí mal, sí, ya, ya me sentí mal, no, te estaba molestando querido, no te preocupes, ya sabes como es una de burlona, oye, oigan a todos, pues, yo tengo paciente ya ahorita a las 7, no, ya, ya, ya nos estamos despidiendo querida, ya, les vamos a dejar esta, esta conversación en las historias de Instagram, para aquellos que la quieran repetir, o aquellos que tengan oportunidad de verla más tarde, así es que, de nueva cuenta, si quieres rapidísimo, tus, eh, contactos, mis redes, mis redes son, de Instagram, Natalia con H, N A T H A L I A, guión bajo, Nutróloga, y les dejo mi celular, 044, 055, 2858, 2696, llame ya, llame ya, para que no es gordo en esta cuarentena, y yo les voy a compartir fotos, que me ha mandado Nat, de antes y después, de sus pacientes, para que vean que, aunque estamos en confinamiento, si se puede, muchas gracias querida, ya te dejamos trabajar, te mando muchos besos, y, un gusto en verte ya aquí, que no sea la última vez, nos veremos en persona, sí, ya podemos hacer estas capsulillas, interesantes, por favor, vamos a seguir orientando al mundo, dando información, que cura, exacto, información real, información útil, de verdad, exactamente, gracias, a ustedes, un besito, bonita tarde, saludos a tus, igualmente querida, saludos a los pacientes de Nat, que estuvieron en línea, esta, con esta charla, pues bueno, ahí están, los datos, y es que, pues, tanto, les decía, tanto coach, tanto, tanta actividad física, tanta activación, y demás, pues sí es importante, pero también es importante, complementarlo, con una alimentación balanceada, no voy a decir una buena alimentación, una mala alimentación, alimentación balanceada, porque podemos comer de todo, lo importante es cuánto comemos, así es que, ahí está el tip, para que hablen con Natalia Molina, cuando ustedes requieran, si así lo necesitan, la verdad es que, se las recomiendo muchísimo, no nada más, porque la conozco, de, de que es colaboradora, de nosotros, en Claro Sports, acuérdense que, es nuestra notóloga de cabecera, los martes, eran de Natalia Molina, en la mañana, cuando teníamos todavía, el horario normal, pero, pues bueno, ahí está, es una especialista, en la materia, tiene toda la disposición, del mundo, y, seguramente, ustedes, que la necesitan, el día que se animen, Natalia va a estar para ustedes, y ya ven, también de manera virtual, pues puede ser muy clara, la explicación, y todo depende, de que nosotros, tengamos el interés, el empeño, y el compromiso, para hacer las cosas, ok, bueno, ahí están los tips, ahí está Natalia, y yo les voy a dejar, esta conversación, en Instagram, para aquellos que, llegaron tarde, pues la puedan ver desde el principio, y los datos de Natalia Molina, ahí está justamente, despidiéndose, arroba Natalia, guión bajo nutrióloga, esa es su cuenta de Instagram, y bueno, ya les dejó su teléfono celular, para que la contacten, si así ustedes lo requieren, ok, yo les mando muchos besos, muchas gracias, por haberse conectado, gracias por la interacción, acuérdense que mañana, tenemos coach VIP, a las 5 de la tarde, así es que, de la mano, de una, buenas recomendaciones de Natalia, por ahí, veía que me decían, que estaban muy complejas, las recetas del desayuno, bueno, lo que pasa es que así de rapidito, Nat nos dijo, como lo que se le ocurría, en ese momento, de algunas recetas, que le ha dado a sus pacientes, incluso una de sus pacientes, ahí nos comentaba, que, algunos de esos desayunos, eran los que ella tenía, pero justamente, yo también llevé, un proceso con Natalia, y la verdad que, cuando te hace, todas tus recomendaciones, tu programa personalizado, ella te da también, tus recetas, entonces, es muy sencillo, ya después seguir nada más, lo que Natalia te está, y te lo da todo por escrito, y demás, entonces, te arma tu menú, como quien dice, ya depende de ti, pues, si lo realizas o no, ah, miren, ahí está, su número de WhatsApp, también, 044, bueno, escrítenlo, 044, es 5528-582696, ahí está, para que, eh, se pongan en contacto, con nuestra nutrióloga, Nat Molina, que además, pues, es súper buena onda, y, les puede ayudar muchísimo, en estos temas de, eh, cambiar los hábitos alimenticios, o mejorarlos, y, también, pues, si tienen objetivos de bajar de peso, de subir de peso, si tienen algún, ¿cómo se llama?, pues, algún problema, eh, con, temas de alimentación, pues, ahí está la especialista, y la asesora que las puede ayudar, muchas gracias a ustedes, los leí un poquito, saludos Atlanta, eh, gracias por la información, dice Javi, gracias Octavio, muchas gracias Seas, Ariel, saluditos, mmm, ¿quién más?, Javito, gracias a ti, eh, Ambar, saludos para Nat, Ariel, gracias a ti, y bueno, ahí están en los comentarios, muchas gracias, a todos ustedes, ya, ahora sí, los voy a dejar, descansar de mí, hasta mañana, que pasen una muy buena noche, les mando muchos besos, cuídense mucho, y, nos vemos mañana, en la mañana, con cápsulas de Claro Sports, y por la tarde, para el programa, número 11, de Coach VIP, con Oscar Quintanilla, ¿ok?, mucho buen hondismo, para todos ustedes, desde donde nos vean, cuídense mucho, y pórtense bien, ¿ok?, hasta mañana, y la, cuídense mucho,